Hola, aquí realizan una petición más y es de cómo desvanecer la cero. Tenemos el antes y el después. Bueno, yo comencé pasando a los lados la máquina número 2, pero tú puedes pasar el número que quieras, el 3, el 2 y medio, dependiendo, ¿ok? Después pasé la cero para después desvanecer esta línea que se nota, ¿ok? Y bueno, yo les recomiendo que vayan desvaneciendo poco a poco. Es decir, si yo por ejemplo pasé a los lados la número 2, entonces voy a ir bajando de número de peinetas. Si fue la 2 a los lados, ahora voy a desvanecer con la número 1 y luego la 1.5 y después la medida media, ¿ok? Entonces, si tú pasaste, digamos, la 3 a los lados, después vas a estar desvaneciendo la línea con la número 2, con la 1, 1.5 y después la media, ¿ok? Vas a ir bajando de número dependiendo qué número ocupaste a los lados, vas a ir bajando, ¿ok? Sí me doy a entender, ¿verdad? Espero me lo comentan. Entonces, después lo pasas sobre la línea, poco a poco, no subas mucho, ¿ok? Sobre la línea pasas. Aquí ya cambié de peineta y le puse una más pequeña, una media más pequeña y la voy, pasan igual sobre la línea y si se dan cuenta se va desvaneciendo. Pueden jalar el cuero cabelludo hacia arriba, no los vas a lastimar, no les duele, no los lastimas y al contrario, eso te va a ayudar a desvanecer más fácil, ¿ok? Después de esta medida, voy a ocupar la medida media, que es cuando bajas la palanca y sube la cuchilla de arriba y esto me va a ayudar a desvanecer todavía un poquito más, ¿ok? Puedo dejarlo así a que se vea este desvanecido, ya va al gusto. Por eso es que yo les digo mejor poco a poco y ustedes dicen qué tanto quieren que se note el desvanecido, si un poco marcadito, si no tanto, ya es dependiendo porque pues muchas veces quieren que se vean como en 3D y muchas veces lo quieren pues como que más formal, ¿ok? Entonces ya es dependiendo al gusto. Si tú tienes más experiencia, puedes agarrar la máquina directamente en medida media y pasarlo sobre la línea con mucho cuidado, como dando cucharazos, ¿ok? Pero te recomiendo que vayas mejor de poco a poco, de más a menos. La cabeza no tiene una forma redonda perfecta, tiene partes sumidas, tiene partes como chipotudas, entonces muchas veces eso hace sombreado y no es de que falte pasar la máquina en alguna parte que está sumido, sino es normal, ¿ok? Y bueno, así es como nos queda el desvanecido. Espero este video les sea de ayuda, les mando un fuerte abrazo. Ah, recuerden hacer las delineaciones correspondientes después del corte, ¿ok? Oreja, patilla y nunca. Nos vemos pronto y que tengan muchas bendiciones. ¡Suscríbete!